No puede ser, no me lo creo, no me lo creo, es imposible, o sea, Dios, que tal compañeros, como estáis, bienvenidos a un vídeo surrealista, vale, ya os lo adelanto, información, si, temporada 4 recargada, si, esto, hemos perdido el rumbo, vale, o sea, ya está, ya está, creo que esta season recargada, es un antes y un después, en lo que es Call of Duty, en la nueva era que estamos viviendo, pues, se acabó, se acabó ir por la espalda, se acabó que nos la cuelen, Activision ha ido con completamente de cara por una vez, y la verdad, que creo que hay que agradecérselo, porque aquí podemos ver cuáles son las prioridades y las intenciones de Activision con Call of Duty, oye, por lo menos, eso hay que agradecérselo, Alpha, ¿a qué te refieres? Bueno, vamos por partes, en primer lugar, acaban de anunciar ahora mismo todo el contenido nuevo de la temporada 4 recargada, temporada 4 recargada, la cual sale el próximo día 12 de julio, así que para empezar, estamos hablando de que es la primera vez, en los últimos 3 o 4 años, desde que hay temporadas recargadas, la primera vez en la historia, que avisan con tan solo 48 horas de antelación, siempre lo han hecho con más o menos una semana de antelación, esto ya te da pistas de hasta qué punto les da completamente igual el contenido, o eso es lo que podíamos pensar, ahora entendemos que no, ahora entendemos que el contenido les importa y mucho, ahora vais a ver por qué, solo que, bueno, por algún casual, pues no estaban muy convencidos de revelar esto de forma pública, enseguida vais a comprender por qué, empezamos chicos, con noticia que seguramente a muchos de vosotros os haga ilusión, colaboración, como ya se filtró, con la serie de The Voice, en mi caso, no conozco esta serie, no he visto nada absolutamente, así que no puedo opinar, ya digo, si eres seguidor de esta serie, de estos personajes, pues seguramente te haga mucha ilusión, si juegas a Call of Duty, pues bueno, a ver la ilusión que te hace, que desde los tiempos de la Rose original de Warzone 1, si en algo ha estado de acuerdo siempre la comunidad de Call of Duty, es que las skins completamente negras, oscuras, son un problema a la hora de jugar, pues tranquilos chicos, que como siempre Activision recoge nuestro feedback, no os preocupéis, así que, bueno, pues aquí lo vais a tener en pantalla, la skin con la que han presentado esta colaboración, ha sido efectivamente con una skin totalmente oscura, son unos cracks, tío, son, son, son unos cracks, una skin, una skin full black entera para presentar esta colaboración, sí, sí, así me quedo yo, amigo, exactamente así, es impresionante, son, son, son unos genios los de Call of Duty, eh, tengo que decir, son unas máquinas, pero así arranca todo, ¿vale? ¿Qué más tenemos, Alphan? Estas sí son cuatro recargadas, bueno, pues un par de camuflajes nuevos que se van a desbloquear mediante desafíos, guay, para viciar, tenemos cuatro superpoderes nuevos, atención, que vamos a poder encontrarlos como mejoras de campo por Warzone, esto es una ida de olla, superpoderes, ok, interesante, tenemos también una serie de carteles decorativos que van a estar disponibles por Almazra y por Bundle, así como las tres skins, los tres bundles que os comentaba por esta colaboración, lo cual, bueno, pues, pues está bastante bien, Alphan, ¿qué más tenemos? Algo más tiene que haber, una Season recargada, a ver, pues sí, venga, vamos para Warzone, tenemos el modo Battle Royale para Bundle, como ya se comentó al inicio de Season, y nuevo Gulag para Bundle, así como un evento público y la capacidad de poder portar el dron de redespliegue como mejora de campo, bueno, es increíble, ¿no? Una cosa impresionante, pues espérate, que ahora viene algo mucho mejor, y es que para el Modern Warfare 2, ok, han dicho, chavales, tiramos la casa por la ventana, hemos escuchado vuestro feedback, sabemos que no queréis contenido reciclado, sabemos que queréis cosas nuevas, que no os gusta como estamos llevando el tema del multijugador, no os preocupéis, que aquí os traemos otro mapa reciclado, vamos, vamos, ahí estamos, sí, señor, chicos, sí, sí, sí. Como novedad para el multijugador de Modern Warfare 2, tenemos un mapa reciclado del propio mapa de Bundle, ok, ya no es que ni reciclen decods del pasado, ¿pa' qué? Cógete trozos de los mapas del Battle Royale y lo vas metiendo en el multijugador, es más fácil, no hay que portear, ¿verdad? Recortas un poquito, metes los límites de mapa y pa'lante, pues claro que sí, hombre, viva la Pepa, que pa' eso estamos. Eh, va cosillas, chicos, ¿qué más tenemos? Bueno, pues, la raid final, esto también, eh, es que son unos cachondos, tío. La raid final, y diréis, Alfa, ¿cómo va a ser la raid final si estamos en la temporada número 4? Eh, iba a haber 5 raids, bueno, nos han quitado una, ¿vale? Eh, esta iba a ser la penúltima, ahora es la última, porque como sabéis, no hay subir de contenido para el Call of Duty del año 2023, no tienen cosas para ese Call of Duty, entonces, pues, siguen la dinámica de quitar cosas del Modern Warfare 2 que iban a salir en el Modern Warfare 2 para volvernoslas a vender otra vez en el Modern Warfare 3. Así que sí, tendremos la raid final, la jugaremos en directo como siempre, es de las pocas cosas salvables a día de hoy, así que lo jugaremos a ver cómo termina esto, a ver cómo han hecho el cierre de algo que no se iba a cerrar en el, en la cuarta, ¿no? Está bien, más cosillas, y casi que terminamos ya. Ahora, sin duda el arma que más ha molestado a la comunidad durante esta temporada, por favor, pensad cuál es, efectivamente la escopeta con el aliento de dragón, está la gente hasta las narices de las escopetas, porque nadie sabe el motivo, han chetado las escopetas otra vez en esta season, ¿vale? Las dejaron más o menos bien, más o menos, más o menos, bueno, las han vuelto a chetar, sobre todo, ya digo, la del aliento de dragón, así que han dicho, bueno, que la comunidad no quiere más escopetas, que la comunidad está harta de escopetas, que es lo que más ha molestado durante esta season, no os preocupéis, comunidad, os escuchamos, aquí tenéis el nuevo arma, una escopeta nueva, ahora automática. Para que no tengáis ya ni que esforzaros en dar al gatillo, ya, dejáis de lo pulsado, de verdad, de verdad, y, Alfa, ¿por qué dices que esto ya es lo último, tío? Bueno, porque el resto son todo skins, el resto son todo bundles para la tienda. En la temporada 4 recargada, más de la mitad, más de la mitad del contenido de esta season es contenido para la tienda. Otro porcentaje es contenido reciclado y el resto es nuevo, nuevo entre muchas comillas, porque que metan el Battle Royale en bundle, pues sí, es algo nuevo, desde luego, pero no deja de ser un modo que ya existe en un mapa que ya existe, así que, bueno, nuevo entre comillas. Mirad, tan solo para que pilléis un poco la situación, ¿vale? Os acordáis de Vanguard, ¿no? Que fue un juego nefasto. Os acordáis de Caldera, que fue, bueno, sin comentarios, de Caldera mejor. Bueno, pues esto fue la temporada 2 recargada en esa época. Mirad, mirad las diferencias, ¿vale? Fijaos en el roadmap, que puede ser mejor o peor el contenido, ¿vale? Pero, desde luego, hay cosas nuevas para multijugador, modos nuevos reales, vehículos nuevos, cambios en la zona de Warzone, que ya digo, no es mucho, pero apenas, abajo a la derecha, tienes algo de skins, ¿vale? Es difícil de poder encontrar el tema de las skins, un operador nuevo y tres bundles por ahí que apenas tienen importancia. Más de la mitad del contenido de esta season, ahora mismo, son todo bundles para la tienda. Y te lo meten como contenido de la temporada 4 recargada. Hay que tenerlos así de gordos, ¿eh? De verdad, Activision, os felicito. Os felicito, de corazón, los tenéis así de gordos. O sea, estamos ya no pasando de que no metáis contenido nuevo y que de lo poco que metáis sea reciclado, no, no. Estamos ya pasando a que vendáis como nuevo bundles para la tienda. Skins de pago para la tienda. O sea, de verdad, mi 10. Yo me quito el sombrero, chicos, hasta ante esta nueva era de Call of Duty. Por lo menos, no diréis que no os he avisado, porque ya os dije que tanto apoyo a las skins Pay2Win, que tanto apoyo a cosas como el Black Cell, iban a tener consecuencias. Aquí lo tenéis. Ya vemos como poco a poco te la van colando, te la van colando, te la van colando. Y a día de hoy te anuncian una temporada nueva recargada, nueva recargada, en el que más de la mitad de las cosas son skins. Cosas para la tienda. Espectacular. De verdad que espectacular. En fin, esta es la info. Quiero que habéis entendido dónde está la problemática. Creo que ya estáis viendo la tendencia de COD. No hace falta decir nada. Yo me limito a dar la información de la forma más divertida posible, porque estamos en un punto en el que o nos reímos de las cosas que están pasando y las tomamos con humor, o si te las tomas en serio, realmente puede llegar a ser un gran problema, ¿no? Quiero decir, esto es una vergüenza. O sea, es vergonzoso, es reírte de la gente. La gente no quiere escopetas, está harta. Y le metes una escopeta nueva. Hay que ser desgraciado. La gente te pide que, por favor, dejes de sacar cosas recicladas en el modo multijugador y ya no es que recicles mapas del pasado. Es que ya ahora reciclas las cosas del propio Battle Royale. Que es aún peor. Que te dicen que las raids, por lo menos, es algo que se salva de Modern Warfare 2 y recortas una raid para meterla en el siguiente call útil porque no te da tiempo a meter más cosas. O sea, hay que tenerlos muy bien puestos. De verdad. Y Activision los tiene muy bien puestos. Es una realidad. Así que nada, amigos. Esta es la fantástica, increíble, maravillosa e inigualable. Temporada número 4 recargada. No puedo esperar a probarla. Estoy realmente deseando. Espero que, por lo menos, el balance de armas merezca la pena. Pero lo dicho, me muero de hype, me muero de ganas y estaremos durante muchísimas horas jugando a esta fantástica actualización para la tienda. Hasta mañana, chavales. Chao, chao. Chao, chao.